Ilusiona el andar de Juan Martín del Potro en Wimbledon. Por su confianza y por el nivel de su tenis en una superficie que puede favorecer las armas más poderosas de su juego, y en particular su servicio. Este lunes buscará dar un nuevo paso y meterse entre los ocho mejores del gran slam londinense. El argentino enfrentará al francés Gil Simon, actualmente 53 grados del ranking mundial y que llegó a ser número 6 en enero de 2009. Chocarán en el tercer turno de la cancha número 2, aproximadamente desde las 10,45, hora argentina, y con televisación de ESPN. Mira también Juan Martín del Potro sigue a paso firme en Wimbledon y dejó atrás dos marcas de Nalbandian del Potro, que no cedió sets en todo el torneo. Avanzó hasta los octavos de final de Wimbledon por cuarta vez en su carrera luego de superar al francés Benoit Paire por 6 a 4, 7 a 6, 7 a 4, y 6 a 3. Por su parte, Simon venció en la tercera ronda al australiano Matthew Evden, por 6 a 1, 6 a 7, 3 a 7, 6 a 3 y 7 a 6, 7 a 2. El historial entre Del Poix y Simon es nutrido y con una curiosidad. Favorece al argentino por 4 triunfos a 3, y contempla 3 partidos en Césped, justamente la superficie en la que se enfrentarán este lunes. Del Potro derrotó a Simon en la tercera ronda de Wimbledon 2011, 7 a 6, 7 a 6 y 7 a 5, en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 6 a 1, 4 a 6 y 6 a 3, y en los cuartos de final de la TP 250 de Stuttgart 2016, 6 a 7, 6 a 3 y 6 a 0. Mirá también el pase del año, Federer a un iclo este lunes el argentino tratará de sumar otro capítulo feliz a esa historia. En cuartos de final el rival podría ser el número uno del mundo, el español Rafael Nadal, quien este lunes chocará contra el checo Jiri Veseli. Para Del Potro este torneo también implica la esperanza de alcanzar una posición inédita en el ranking mundial. Gracias a la caída de Sverev en tercera ronda, le alcanzará con meterse en las semifinales para poder llegar al podio de la ATP por primera vez en su carrera.